... Señoras, señores, muy buenas tardes y bienvenidos a este acto inaugural de la 46 edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano. Estoy encantado y agradecido de tener la ocasión de conducir este acto inaugural. Como ya sabes, este año la pandemia nos obliga a celebrar un festival distinto, diferente, sin ese lugar maravilloso para reencontrarnos, que es la sala de un cine. Pero esta edición exclusivamente online va a lograr, estamos convencidos, entrar en los hogares y corazones de nuestro público. Y precisamente lo que queremos hacer antes de continuar con este acto es saludar a todos nuestros espectadores y, por supuesto, dar las gracias a las entidades que hacen posible que estemos aquí un año más dispuestos a disfrutar de buen cine. En este año hemos invitado a los patronos como son el Ayuntamiento de Huelva, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, el Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales del Ministerio de Cultura y Deporte y la Diputación de Huelva. Gracias por vuestro apoyo incondicional, porque sin vosotros estos 46 años de historia, que se dice pronto, no habrían sido posibles. Y gracias también, cómo no, a nuestros patrocinadores oficiales, no nos olvidamos de ellos, como son la Fundación Atlantid Copper, Covisur, Cajasur, la Autoridad Portuaria de Huelva y la Universidad de Huelva. Gracias a estas empresas, a estas instituciones profesionales, que durante estos días tan extraños nos estáis acompañando y apoyando. De todo corazón. Oiga, estamos convencidos de que la cultura nos hará más fuertes. Y en estos días de distanciamiento, bueno, pues al menos nos quedan los besos y los abrazos de las películas. Que las historias y personajes que vamos a conocer durante esta apasionante semana sirvan para acercarnos los unos a los otros. Hola. ¿Qué haces acá? ¿Vos qué haces acá? ¿No te habías ido a vivir a España? Sí, pero volví. Yo también. No te da vergüenza. Si yo vuelvo a estar en la boca de alguien por tus cochinados, te va a ir cagando a esta casa. Y no me interesa dónde termine. ¿Escuchaste? Necesitamos ayuda. Lo estamos viendo. Chicas, te ha pasado. Bájale la cara, te lo ha pasado. Yo siempre soy gano. ¿Y vos? Tenemos que mantener la posición para que no se mueva la imagen. Que separe el mundo. Receta la posición. Receta la posición. Dime de Extremo. Dime de facto. Con esta 46 edición queremos proponer un cine variado, de miradas y sensibilidades. Un cine para todos los públicos, donde todo el mundo encuentre su película. Y claro, la pregunta del millón, ¿dónde puedo seguir todo el contenido del festival? Pues todo nuestro contenido estará disponible en la plataforma Filming.es. Y cuando digo todo, me refiero a los largometrajes en competición de sección oficial, a los títulos de Talento Andaluz o a la nueva sección Sismos, que reúne títulos destacados y rompedores de la cinematografía iberoamericana. Además, las secciones oficiales de cortometrajes nacionales e internacionales. Y además de Filming, también vamos a contar con la plataforma multicanal y gratuita Huelva. En ella vamos a programar el ciclo de cortometrajes unubenses, de cine breve o algunas sesiones especiales. Y en Filming, usted podrá disfrutar de las películas de manera individual o haciéndose con una suscripción que le va a permitir disfrutar de todo el contenido del Festival de Cine y de todo el catálogo de Filming durante dos meses. ¿A que suena bien, verdad? Puede consultar toda la programación de nuestro festival en nuestra página web, festicinehuelva.com y también en la web de Filming. Y por supuesto, además de este atracón de cine que vamos a darnos, ya sabe que vamos a contar con entrevistas, encuentros y todo tipo de actividades que usted podrá seguir a través de nuestra página web y de nuestras redes sociales. Esta 46 edición es muy especial, cuenta con diferentes secciones como hemos conocido y también contará con diferentes jurados, como por ejemplo un jurado popular que premiará varias secciones, entre ellas cortometrajes andaluces. Un jurado joven, compuesto por estudiantes, premiará los mejores trabajos de las secciones oficiales de cortometrajes. O un jurado a secán, compuesto por cineastas andaluces, premiará la sección Calento Andaluz. En total, como ya sabe, 12 títulos forman parte de nuestra sección oficial de largometrajes a concurso. Y para dilucidar sobre los premiados, tenemos a un maravilloso jurado, compuesto por la directora española Lucía Alemani, la actriz española Mina Alhamani y la directora y guionista argentina Marina Serezeski. Lucía, Mina, Marina, ¿qué tal chicas? Buenas tardes, bienvenidas. ¿Qué tal a todos? Hola. Bueno, bienvenidas a Abuelo, aunque sea a través de la pequeña pantalla. Este es el cine de la nueva normalidad o los festivales de la nueva normalidad, ¿no? Sí, bueno, felices por poder participar como jurado y que se haga el festival a pesar de que estemos lejos. No nos podamos abrazar ni besar, pero estamos aquí viendo mucho cine y con muchísimas ganas. Yo de formar parte de un jurado con estas dos mujeres que me apetece muchísimo y ver ese pedazo de películas que nos tenéis preparadas. Este año, solo este año, el abrazo será virtual, el próximo será físico seguro, sí o sí. Estamos convencidos. Bueno, Lucía, yo recuerdo que el año pasado estuviste con nosotros presentando tu película La Inocencia. Este año tienes la responsabilidad, ¿verdad?, de ser parte del jurado. Bueno, ¿cómo lo afrontas este reto tan bonito? Bueno, pues muy guay. El año pasado vine, me lo pasé tan bien y hice tan buenos amigos en Huelva que este año quería volver a hacer de jurado. Finalmente no ha podido ser, pero bueno, será virtualmente. Me apetece muchísimo ver qué se está haciendo en este 2020, o sea, qué títulos nos van a llegar de toda Iberoamérica. No sé, me apetece como mucho ver pelis nuevas, no sé, con muchas ganas. Esa es la actitud. Ganas. Mira, en tu caso también, bueno, has estado ya en nuestro Festival de Huelva, lo conoces bien. ¿Qué esperas de esta 46 edición? Cuéntame. ¿Me estás preguntando a mí? Sí, a ti, a ti. Vale, vale, perdón. No te preocupes. ¿Qué espero? Bueno, básicamente lo que espero es lo que te he dicho. Ver qué se está haciendo en Iberoamérica me apetece como muchísimo, porque ha sido un año muy paradito de, bueno, no, de lo que nos hay, no sé, ha sido un año especial básicamente y me apetece como mucho testar qué está pasando fuera, no sé, fuera de estas fronteras y ver pelis nuevas, ver lo que se estaba haciendo antes de que la pandemia pues se interrumpiera el proceso. Me apetece mucho. Estaremos atentos. En realidad, Lucía, la pregunta era para Mina, pero bueno, como las comunicaciones vía streaming no son sencillas. Nada, Mina, por favor, adelante. ¿Qué esperas de esta 46 edición del Festival de Huelva? Bueno, pues la verdad que espero ver mucho cine, disfrutar muchísimo, compartir también con Marina y con Lucía, que para mí es la primera vez y estoy muy emocionada y muy ilusionada, aunque sea virtualmente, y dejar claro que al final, bueno, la cultura es segura y que lo vamos a hacer de todas las maneras posibles. Así que con muchas ganas, de verdad. Muy importante eso que has dicho, Mina. La cultura es muy segura y sirva, Marina, también este festival que se celebra de manera virtual para apoyar a todos los profesionales, compañeros y compañeras de la industria del cine, de la cultura en definitiva, que están pasando unos días verdaderamente difíciles, ¿verdad? Pues sí, hay que apoyar y sobre todo pasar el mensaje que decía Mina, la cultura es segura, nos ha salvado durante la cuarentena y nos tiene que seguir salvando. Por eso tenemos que estar ahí apoyando, yendo al cine, yendo a las salas, llenando teatros, conciertos y lo que sea, porque es lo único que nos va a llenar de futuro. Eso es. Chicas, antes de despediros, ¿tenéis ya el grupo de WhatsApp para deliberar y comentar todas las pelis o no? ¿Se ha creado ya el grupo de WhatsApp? Lo vamos a hacer ahora. Ahora, estábamos esperando. Este es un buen momento. Ahora nos pasamos los números. Este es un buen momento. Lucía, Mina, Marina, muchísimas gracias por acompañarnos. Suerte y estaremos atentos a vuestras decisiones. Un saludo, gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Saludos. Chao. Chao. Bueno, pues hoy hemos conocido las secciones oficiales a los miembros del jurado, y a continuación vamos a conocer a los primeros premiados, de momento, claro. Durante la próxima semana se van a entregar de forma especial tres premios. Dos, Ciudad de Huelva y un premio La Luz. Los Ciudad de Huelva para el actor Eduard Fernández y el director Alberto Rodríguez. Y el premio La Luz para la actriz Macarena García. El primer Ciudad de Huelva se suma a la dilatada lista de reconocimientos que atesora nuestro primer protagonista. Por ejemplo, tome nota. Tres premios Goyas, el Fotograma de Plata, el Premio de la Unión de Actores, el Gaudí, el Premio del Círculo de Escritores Cinematográficos o la Concha de Plata de San Sebastián al Mejor Actor por la película El Hombre de las Mil Caras, dirigida precisamente por Alberto Rodríguez. Saludamos a Eduard Fernández. Eduard, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar aquí. Encantado de estar aquí con todo lo que supone estar aquí. Que me gustaría estar allí con vosotros, un poco más cerca. A nosotros, evidentemente, también nos encantaría. Te saludamos y te damos la bienvenida a Huelva, aunque sea a través de la pequeña pantalla. Bueno, algo es algo. Yo, lo único, eso sí, me quiero comprometer aquí públicamente a que el año que viene, por favor, sin pandemia, voy a estar en el Festival de Huelva. Es un festival en el que no he podido estar nunca. Este año iba a estar. Me sale muy mal toda la pandemia. Y me comprometo el año que viene, si no pasa nada rarísimo, a estar en el Festival de Huelva. Me haría una ilusión loca estar ahí. Ojalá, pues cruzamos los dedos, Eduard, para que así sea, porque para nosotros sería un placer. Hoy, precisamente, Huelva, los nubenses y nuestro festival, pues te brindan su cariño y reconocimiento. Enhorabuena, Eduard. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un grandísimo placer recibir este premio del festival. Festival que quiero mucho y que ya hace tantos años que está y que hace una labor tan buena para algo tan importante, me parece a mí, que es acercar al cine iberoamericano. Hay muchos problemas, creo, realmente, a menudo, en cruzar el charco culturalmente. Y creo que es muy importante mezclarnos y aprender mucho porque hay cosas muy buenas al otro lado del Atlántico y ellos también necesitan que lleguen las películas españolas y a veces hay dificultades. Creo que es muy bueno y hace una labor importantísima este festival. Sí, señor. Pues, Eduard, antes de continuar, te voy a pedir, por favor, que mires a tu pantalla porque tenemos un mensaje para ti. Una sorpresa. Presta atención, por favor. Querido Edu, aquí con una canción, una versión de una canción de Lurrid de fondo, te pienso, te celebro. Me niego a celebrar tu trayectoria profesional porque estoy completamente convencida de que comienza una nueva era y todo está por llegar aún. Yo siempre te imagino como imagino a los genios ocupados en su obra, centrados en explorar, en ir un poquito más allá y un poquito más allá. He tenido el honor de tenerte cerca trabajando, pero creo que todavía sueño con la gran experiencia. Y sobre todo te celebro como amigo, celebro que se te disfrute tanto, que todavía haya un homenaje tras otro a todo lo que haces. Eres una bendición para todos y que te quiero. Hasta pronto. ¿Qué tal, Edu? Oye, me dicen que te dan un premio y la verdad que no me extraña. Lo que me extraña es que no te den un premio cada día. Yo estaba pensando y yo te daría unos cuantos premios. Te daría, mira, estaba pensando que te daría un premio por la prueba que hiciste en Los Lobos de Washington, ¿te acuerdas? Y por las escenas que rodamos en Los Lobos. Luego te daría un premio por todo el rodaje de La Habana, por todo el tiempo compartido, por todo lo que vivimos allí, por las mil historias en la, yo qué sé, desde el hotel hasta aquel día que se me olvidó avisarte cuando había cortado el plano y casi te vas caminando hasta La Habana. Te daría otro premio por todas las mujeres. Un premio, pero no por lo bien que lo haces, sino por haber estado ahí, por estar ahí, por estar incondicional, por tu amistad, por tu complicidad. Te daría cada día un premio. Y la verdad que sobre todo el premio que te daría es el de agradecerte todo lo que has hecho en los proyectos que hemos compartido, todo lo que sé que vas a hacer en los proyectos que tenemos juntos y que van a suceder pronto. Y nada, que sepas que el Zoom, bueno, nos impone esta distancia, pero que vamos a comer un día de estos. Nos acabamos de hablar ahora, hace diez minutos, y hemos quedado para comer. Y nos vamos a ver y vamos a hablar de proyectos y de la vida, de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que vamos a seguir siendo. Te mando un abrazo gigante y toda mi admiración y mi complicidad. Un abrazo fuerte. Hola, papito. Muchas felicitas, muchas felicidades por este premio tan bonito que te han dado. Me han dicho que te diga algo. Yo como hablo contigo cada día, no sé qué decirte, que no sepas ya, que te quiero mucho, que me hace mucha ilusión tenerte tan presente en esa profesión que compartimos. Creo que tengo mucha suerte de poder compartir con alguien que sabe tanto y que es tan talentoso y tan bueno como tú. Creo que realmente tengo mucha suerte. También porque tengo tus ojos, dije, ¿no? Pero quiero que sepas que te admiro como actor. Como papá ya lo sabes, pero como actor también te admiro mucho. Es un placer verte en pantalla, es un placer ver cómo trabajas. He aprendido mucho de ti, sigo aprendiendo mucho, mucho, mucho de ti, más lo que tú crees. Te tengo más presente de lo que tú piensas a la hora de actuar y a la hora de prepararme un papel. Y es un honor ser tu hija. Como dices muchas veces que es un honor asistir a mi crecimiento. Es un honor que asistas también para mí. Que te estimo, que qué bonito que vivas tan cerca de mí, que vivamos los dos en Madrid y que disfrutes este premio. Que ojalá nos toquen muchos premios más juntos y los podamos compartir. No sé qué más decir. Que te quiero mucho. Bueno, Eduardo. Caray, caray, vaya tres. Vaya tres me habéis dado. Y aquí estoy con el premio que me habéis dado ya, ¿no? A ver, enséñalo, claro, ya enséñalo, por favor. Que veamos ese ciudad de Huelva. Ahí está. Este premio que me habéis dado. ¿Qué tres habéis elegido tan especiales realmente? Y el remate de mi hija ya hay con lo que ha dicho. Qué bonito los tres. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias al festival. Muchas gracias a Huelva. Como he dicho, me comprometo a estar ahí el año que viene. Es muy bonito lo que habéis dicho de mí. Es muy bonito. No lo interpreto como un fin de carrera. Solo faltaría si no sería un desprecio. Lo interpreto como a media carrera o al rato que sea de la carrera. Que me agradecéis la que estoy haciendo. Y yo elijo lo que quiero hacer realmente en la carrera. Yo le digo a mi hija siempre que un actor hace su carrera a menudo con los noes que dice. Los noes que digo no los sabe nadie nunca. Nunca se dice a qué rechaza un actor. Pero uno va creando su camino diciendo que no a unas cosas y que sí a otras. En la medida de lo que puede. Así que estoy muy contento del camino que sigo. Y me encanta poderlo compartir con vosotros. Y nos vemos y nos abrazamos y tocamos el año que viene en Huelva. Muchas gracias. Eduard, un honor. Enhorabuena. Te tomamos la palabra. El año que viene nos abrazamos en Huelva. Un placer. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Eduard Fernández, nuestro primer premiado. Pero ojo que queda mucha tela por cortar durante la semana. Estarán conmigo. Qué importante es la ilusión en estos tiempos que corren. La ilusión de recibir un premio. La ilusión de hacer cine. La ilusión de ir a ver películas. Películas. Bueno, la 46 edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva ya está en marcha. Una edición, como sabe, exclusivamente online. Y que será diferente a todas las demás. Pero tenemos claro que en estos tiempos que corren, la cultura es más importante y necesaria que nunca. Y tenemos por delante toda una semana para celebrarlo. Antes de despedirnos, no queremos olvidarnos de los compañeros y compañeras de la industria de la cultura que están pasando por unos días difíciles. Ojalá muy pronto recuperemos esa normalidad que añoramos y podamos volver a llenar las salas de cine, los teatros y los conciertos tan pronto como podamos volver a abrazarnos. Muchas gracias por acompañarnos. Feliz semana y feliz Festival de Huelva de Cine Iberoamericano. ¡Gracias!